¿Qué onda, miren? ¿Cómo andamos? Edición Extrema aquí presentes esta noche Frente a las cámaras de mi comba Paco Compa del Galeradio Y este que dice, el Butters, suena y dice Voy a contarles un poco de su vida Agradecido está con él de arriba Y una persona humilde y muy sencilla De la escuela de las calles angelinas Por ahí le gusta el andar Y a Michoacán lo ve llegar Se le ve reventando ligas Las damas son su delirio y las disfruta Les entrega corazón cuando conquista Y todas saben que cuando días lo ocupan Saben dónde encontrarlo sin hacer cita Y para él le da igual En casa en un restaurante Siempre alegre se le mira Y esto es la edición Recibiendo Esta noche voy a armar el cotorero Junior varaza para empezar Y hombres de ley para variar Toquen la del macho Un saludo a mis carnales se le estiman Nunca me dejan abajo Nunca me dejan abajo ningún día Y después de ir a la de 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 la de